Música 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 Hoy no bajando 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 Esta donación todo el mundo se lo sabe, así que le vamos a adorar al rey de Reyes, al señor y señores de la Marche, ¿cuántos vinieron a adorar al rey? Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Y sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. 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 ¡Gracias! 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 aplauso para el fuerte rey, señores, señores.